Yo sí quisiera dejar contancia de que si en los años 90, cuando se hablaba de la integración escolar, de la incursión, etc., ¿alguien se le ocurrió decir o plantear que en el año 2024 iba a haber un cantar y un colegio se le diera, se hubiera echado las manos a veces ya se hubiera despeñado? ¿Cómo demonios hemos llegado a esta situación? Con lo que costó integrarla, incluirla en las puertas de los colegios, con lo que se luchó porque todos los niños tenían unos espacios comunes. ¿Cómo demonios se han podido permitir colegios empleados? Es inconcebible. Y eso no es una cosa de tal, es una cosa de planteamiento ético, de planteamiento social, etc. ¿Cómo hemos podido llegar? ¿Qué retrocesos tan grandes se han producido? ¿Cómo podemos costurarteientes capital? Lo que hemos buscado trabajadores en el Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos agradecer a la Fundación Secretaria de Ojitano la acogida y el recibimiento en el Parlamento de Cantabria, la Casa del Pueblo y la Casa de toda la ciudadanía cántabra. Así que muchas gracias. Quiero dar la bienvenida primero y también agradecer a las personas que hoy nos estáis acompañando aquí en la presentación del estudio de la situación educativa del alumnado gitano en España. Quiero agradecer a la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González, al consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, a nuestra directora general de la Fundación Secretaria de Ojitano, Sara Jiménez y, por supuesto, a todos los grupos parlamentarios. Gracias a todos por acompañarnos hoy, porque sois importantes decisores políticos. Quiero agradecer a las asociaciones gitanas que hoy nos acompañan, Plataforma Romanés, Arate Caló, a diferentes entidades sociales que nos acompañan, presidente de APN Cantabria, Centros Educativos, Universidad de Cantabria, diferentes agentes de intervención en la Universidad de Cantabria, como es educación, como es derecho y como es acción solidaria. Por supuesto, también a los centros educativos y a personas que hoy nos acompañan, que han sido agentes importantísimos cuando nosotros hemos empezado la Fundación Secretaria de Ojitano en Cantabria, quiero hacer un agradecimiento a Paco, a Carlos y a Santi, que hoy nos están acompañando aquí en este encuentro. Por supuesto, también agradecer a los compañeros de la Fundación Secretaria de Ojitano en Cantabria, porque gracias a ellos impulsamos todas las acciones educativas que estamos llevando a cabo con el alumnado gitano. No me extiendo más y doy paso a la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González. Muy buenos días a todos, señor consejero de Educación por Fundación Profesional y Universidades, señoras y señores diputados, directoras general y territorial de la Fundación Secretaria de Ojitano, integrantes también de esta organización. Señoras y señores, es un placer, por supuesto, para el Parlamento de Cantabria acoger la presentación de este informe sobre la situación educativa del alumnado gitano en España y en Cantabria. No cabe duda, desde luego, del interés público de esta clase de estudios y, seguramente, las fuerzas políticas aquí presentes y el público en general que tenga acceso a estos contenidos pues va a tomar buena nota de las conclusiones que de aquí se extraigan. Hay una paradoja que se da en las jóvenes generaciones y que hace más compleja, pero también más importante, la misión del sistema educativo. Y me refiero a que, por un lado, los jóvenes hoy en día se les ofrecen más oportunidades objetivamente que nunca, pero al mismo tiempo también se les ponen las cosas más difíciles que nunca. Y, en esta contradicción, cuando prevalecen las oportunidades, pues para los jóvenes están en camino del éxito o, al menos, de la esperanza, pero cuando prevalecen las dificultades, pues se pueden dar incluso retrocesos en esos procesos formativos. Esto sucede en todos los lugares de España, pero probablemente con una intensidad mayor a los estudiantes que, históricamente, se han visto menos favorecidos en el acceso a la formación y al aprendizaje escolar, como es, en este caso, el alumnado gitano. Por eso es muy importante también efectuar el seguimiento de los resultados, como vamos a hacer hoy, para detectar esos progresos o esos altibajos que nos permitan a todos tomar nuevas medidas o incluso reforzar aquellas que estén objetivamente funcionando bien. La preocupación, desde luego, por la educación en el Parlamento de todos los grupos que estamos aquí representados es indudable y con estas informaciones detalladas que nos van a dar este informe, pues nos pueden ayudar a ese diálogo, a ese planteamiento de nuevas alternativas desde las diferentes opciones y agendas políticas. Por ello, felicito a la Fundación Secretaria de Ojitano por trabajar con rigor en esa labor de documentación tan importante y también por poder permitir a la sociedad conocer todos esos conocimientos. Esperemos también que informes como este de hoy ayuden a que el alumnado gitano pueda poner todo su talento en práctica y también con la preparación que proporciona, por supuesto, nuestro sistema educativo, nuestras aulas y nuestros docentes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María José. Desde los inicios de la Fundación Secretaria de Ojitano, la promoción educativa del alumnado ha sido y sigue siendo una prioridad importantísima para la Fundación Secretaria de Ojitano. Hemos estado siempre en la primera línea de la intervención educativa y en la primera línea de incidencia política, siempre colaborando con los poderes públicos, para nosotros importantísimos, para revertir la situación de desventaja que claramente tiene la población gitana. Tenemos que garantizar el derecho a la educación, que es un derecho que hoy, en el 2024, sigue estando insuficientemente garantizado. En esta comunidad, en estas alianzas que hemos tenido con los poderes públicos, siempre ha estado la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades. Así que, sin más, le doy paso al consejero de Educación, Sergio Silva. Bien, gracias, Rosa. Muy buenos días a todos. Presidenta del Parlamento, querida María José, diputados, diputadas, Sara, directora general de la Fundación Secretaria de Ojitano y amigos todos. Veo muchas caras conocidas en la sala, lo cual yo creo que denota el interés de este asunto, además de la importancia que tiene. Bueno, lo primero que querría es dar las gracias a Rosa por haberme invitado. Ella me daba las gracias a mí cuando llegaba aquí, pero las gracias las tenemos que dar nosotros. Los responsables de educación, yo creo que cualquier responsable público tiene que prestar atención a las cosas importantes, más un consejero de Educación a todo aquello que afecta a su ámbito de actuación, y este es uno de esos casos. Gracias también a María José por abrirnos las puertas del Parlamento y a todos los grupos por estar aquí. Para mí es una satisfacción ver que todos, absolutamente todos los grupos, se preocupan por este asunto, porque es una labor de todos. Como sabéis, como saben, hoy presentamos, o se presenta aquí en Cantabria, este estudio de la Fundación Secretaria de Ojitano sobre la situación del pueblo gitano en el sistema educativo de España y, por lo tanto, de Cantabria. Una situación que, como seguramente se desgranará algún dato ahora mismo, bueno, pues no es una situación satisfactoria, que está alejada de lo que a todos nos gustaría y que yo creo que, bueno, el tener los datos objetivos nos va a servir de acicate y de herramienta y de herramienta de trabajo para seguir mejorando y seguir intentando que esa realidad educativa del pueblo gitano se acerque a la media de los datos de la población escolar en general. Veremos a continuación algún dato de esas bajas tasas de escolarización, de distintos indicadores objetivos que están por debajo de la media de la población española, de la población estudiantil, y, además, los veremos en referencia comparada a un estudio que se hizo ya hace una década, si no me equivoco, y veremos que hay alguna mejoría, especialmente en la educación básica, la educación que va de los 6 a los 16 años, pero que, sin embargo, en los estudios posobligatorios, ¿verdad, Sara?, veremos ahora que los datos no es que no hayan mejorado, sino que han empeorado. Hablaba ahora la presidenta María José de esa paradoja que a veces se da en distintos ámbitos, yo en educación la compruebo. No es frecuente, pero se da a veces que hay más recursos, más oferta educativa, más conocimiento de la realidad y, sin embargo, los datos no acompañan. En este caso de las posobligatorias, veremos que los datos han ido levemente a peor. Por lo tanto, un estudio necesario, valioso, y que desde la Consejería de Educación de Cantabria vamos a utilizar para seguir mejorando. Especialmente interesantes son las conclusiones y las recomendaciones que figuran en él mismo. Sin ánimo de extenderme, sí quería, pues bueno, de alguna manera mostrar el apoyo a todo el colectivo del pueblo gitano desde la Consejería de Educación. El pasado mes de septiembre, uno de mis primeros actos como consejero de Educación acudía a Torrelavega, al IES Instituto de Secundaria Manuel Gutiérrez Aragón, a hablar, bueno, una jornada, la 41 edición de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos. Y allí hablábamos de la importancia de que la educación, el sistema educativo en general, sea un sistema inclusivo, en el sentido de que, si queremos optar a calidad, esa calidad pasa porque haya inclusividad. Inclusividad implica que demos atención a todos en función de sus circunstancias, en función también de lo que necesitan y al margen de su entorno socioeconómico, cultural o incluso geográfico. La educación creo que es el mejor ascensor social que existe, es la herramienta de los que menos tienen o de los que tienen unas circunstancias más desfavorables, lo ha sido a lo largo de la historia y lo sigue siendo hoy en día. Es verdad que tenemos unas notas características en la sociedad actual que cambian vertiginosamente, eso lo sabemos bien en educación, pero esto sigue siendo una realidad y es una de las pocas verdades absolutas. La educación es un elemento de cohesión social, quizás de los mejores, y por lo tanto debemos aspirar, también en este caso, a mejores tasas de inclusividad. Tengo que reconocer, por así decir, el trabajo que hacen las distintas asociaciones, la Fundación Secretaria de Ojitano, pero también otras, aquí estamos el colectivo Romanés y otras muchas, en este ámbito. Es necesario que sigáis trabajando, es necesario que sigamos hablando y colaborando desde las administraciones educativas, desde las instituciones en general, yo creo que tenemos que, por así decirlo, me vais a permitir arrimar el hombro para seguir mejorando esta situación. Si en septiembre me reunía con el colectivo de enseñantes gitanos, en noviembre lo hacía con la Asociación Gitanos de hoy, y hoy creo que, de alguna manera, cerramos ese círculo en el espacio de menos de un año con la Fundación Secretariado Gitano. Apelo a esa colaboración, apelo a la estrategia española del año 2021-2030 por la inclusión y la participación del pueblo gitano, y acabo ya mostrando mi apoyo, mostrando mi colaboración como consejero de Educación a todas las iniciativas que se desarrollen en este ámbito por las distintas asociaciones del pueblo gitano. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos al meollo de la cuestión. Vamos a empezar a presentar el estudio de la situación educativa de la comunidad gitana. Un estudio comparado con el que ya iniciamos en el 2013, era un estudio en el que analizamos indicadores con la población gitana secundaria, pero ahora, en este estudio, analizamos todas las edades. Además, en el estudio hemos profundizado en la situación familiar y social de las familias gitanas y cómo esos contextos influyen en el éxito educativo. También se ha profundizado en la concentración y segregación que algunos centros educativos tienen. Y, bueno, nosotros, además, como somos muy bien mandados, hay unas recomendaciones en Europa que nos dicen que tenemos que analizar, que tenemos que evaluar, que tenemos que ver lo que está pasando, y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que hoy os vamos a presentar aquí. Así que, sin más, doy paso a la directora general de la Fundación Secretaria de Lojitano, Sara Jiménez. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, decir que es un placer estar en sede parlamentaria para abordar un tema tan relevante como es la defensa y la garantía del derecho a la educación. Agradecer a la presidenta del Parlamento, María José González, su acogida, al igual que la colaboración del consejero de Educación y Formación Profesional y de Universidades, igual que a todos los asistentes, diputados, diputadas de distintos grupos parlamentarios, entidades gitanas, representantes del ámbito universitario, representantes del sector social, compañeros y compañeras de la Fundación Secretariado Gitano. Creo que es muy importante. Para nosotros es un día relevante, porque dentro de nuestros objetivos de trabajo está el cómo queremos lograr el avance de los gitanos y de las gitanas en nuestro país, cómo lo queremos en esta comunidad. Y es un privilegio estar en sede parlamentaria con todos ustedes para poder poner el foco en cuál es la realidad, cuál es la situación del alumnado gitano en la actualidad, con este estudio comparativo, con datos objetivos, y lanzar, digamos, una serie de propuestas y, sobre todo, el intentar sumarles en una obligación. O sea, yo creo que es muy importante y necesitamos el apoyo político, el apoyo parlamentario, el apoyo institucional, cuando hablamos de la garantía del derecho a la educación de una parte de nuestro alumnado. Porque a lo largo de la mañana os vamos a aproximar a eso, a qué recorrido, qué es lo que le pasa a los niños y las niñas gitanas en la actualidad. Nosotros, como organización, saben que somos una organización de ámbito estatal, trabajamos en más de 80 localidades, y tenemos muy claro que el futuro, que el progreso del propio pueblo gitano viene de la mano de la educación y luego del empleo y luego de la lucha también contra la propia discriminación y el antigitanismo. Entonces, nos ponemos en este primer caballo de batalla, que es la propia educación. ¿Cuál es la situación de la infancia gitana en el ámbito educativo? Y miren, en el estudio, y luego vamos a ir analizándolo, nos demuestra la gran desventaja educativa con la que parten los niños y las niñas gitanas. Yo recuerdo que cuando estuvimos viendo este material, este propio estudio, que dices, comparas con la situación de hace diez años, y además hacemos la comparativa con cuál es la situación de la población en general, del alumnado en general, y te das cuenta, o sea, ahí se te pone nudo en el estómago. Si quieres el progreso de los tuyos, es imposible conseguirlo si seis de cada diez niños gitanos y gitanas no terminan la educación secundaria obligatoria. ¿Cómo va a progresar una nueva generación de gitanos y gitanas si tenemos un dato de fracaso escolar, que es alarmante? Me atrevo a decirles que, fijaros, si este dato fuese de la población en general, porque cuando hablamos del éxito educativo de nuestro alumnado en general, vemos los datos del estudio PISA, vemos cuáles son los niveles de comprensión lectora, vemos cuál es la importancia de cómo se asumen las competencias matemáticas, pero en muchas ocasiones lo que veo es una falta de apuesta por decir no, no, es que también junto a esto hay alumnos que no parten de una igualdad de oportunidades en el sistema educativo. No podemos mirar para otro lado cuando hay una parte de nuestro alumnado que se queda en la estacada, que es lo que les pasa a los niños y a las niñas gitanas. Por lo que les digo, si de hace diez años se ve todo el itinerario educativo y lo que estamos viendo es este gran resultado, seis de cada diez niños gitanos no terminan la educación secundaria obligatoria, pero el estudio desgrana las razones y el cómo empieza. Empezamos muchísimo más tarde la educación infantil. Los niños y las niñas gitanas ya es un punto de partida. En tercero de primaria los niños gitanos un 23% ya han repetido una vez niños con ocho años. En quinto de primaria el 40% de los niños gitanos ya han repetido alguna vez. Llegamos a la secundaria y no se termina la educación secundaria. Pero es que luego, digamos, el fracaso escolar del alumnado en general es de un 4%, de los gitanos un 62,8%. El abandono educativo del alumnado en la sociedad en general es de un 13,3%, del alumnado gitano más de un 86%. A mí me dicen como directora general de la Fundación Secretaria de Ojitano qué es lo que quieres, el progreso de los gitanos, cómo se logra con la educación. Miren, yo eso lo he vivido en primera persona. Y tengo muy claro que cualquiera de las personas gitanas que está aquí, que sabe que en su entorno hay algo impromocionado, viene de la llave de la educación. La educación es el gran ascensor social que corrige desventajas. Y si no damos la talla como país en esto, me parece que nuestra democracia ni va a ser avanzada, ni va a ser la democracia que nuestra sociedad merece. Porque se deja en la estacada una nueva generación. Los puntos de partida, y a veces también cuando me dicen, pero a ver, Sara, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos también en el propio estudio? Si es que es muy fácil. Tienes muchas aristas, pero te pones en la piel, o que hemos vivido cualquiera de las personas gitanas que hemos accedido a estudios universitarios. Tú llegas a tu casa y tienes un entorno que más bien en muchas ocasiones son entornos de pobreza. ¿Por qué? Porque el 87% de las familias gitanas todavía les afecta la exclusión social y la pobreza. Por lo tanto, el punto de partida de vivir en un hogar con situación de pobreza marca porque no tienes, digamos, los instrumentos necesarios. Digamos, una casa adecuada, el 20% de las familias gitanas no tienen conectividad, llegas a tu casa y tus padres no tienen instrucción para apoyarte para hacer las tareas, necesitas apoyo educativo y tampoco tienen recursos para que haya un profesor o una profesora que apoye en lengua, en matemáticas o lo que el niño pueda necesitar. Que esto es la realidad diaria de cualquier familia que tiene menores en situación educativa. Allí, el niño gitano y la niña gitana parte de desventaja. ¿También de qué se parte? Que en nuestras casas, o sea, en muchas ocasiones, todavía las propias familias gitanas no ven la educación como la herramienta de futuro de sus hijos. Y ahí también hay un trabajo pendiente, ahí también tenemos un reto de los gitanos. Pero lo que no puede ser es que el sistema no dé respuesta a la corrección de esa desventaja con la que parte el alumnado gitano. Cuando les digo que tenemos esta desventaja, también dices, tienes este contexto y sabes que hay buenas prácticas, que hay opciones de acciones específicas. Si tú, nosotros lo hemos comprobado con uno de nuestros programas, si tienes aulas con profesorado fuera, digamos, del horario escolar donde ofreces ese servicio que los niños y las niñas gitanas no tienen, o sea, ofreces un apoyo educativo, un orientador, alguien que te está apoyando en tu propio itinerario formativo, ofreces conectividad, ofreces informática y, digamos, que tengan los medios adecuados. Si tú ofreces eso, nosotros en nuestro programa hemos visto que el 80% de los niños titulan en la ESO. Por lo tanto, soluciones las hay, porque hay que poner, digamos, el problema y el foco del problema muy claro, pero también hay que saber poner las soluciones y soluciones específicas las hay. Y en muchas ocasiones lo que creo es que falta valentía y más voluntad política. Yo vengo aquí a reclamarles más voluntad política cuando hablamos de medidas específicas que se necesitan para garantizar el derecho fundamental a la igualdad. Si no, los resultados son muy duros. Y son muy duros porque, miren, la pobreza se hereda. Los ciclos de la pobreza se heredan. Si a los niños y a las niñas gitanas no les damos una oportunidad, siendo que el dato de pobreza infantil es del 87%, lo que vamos a condenar es a una nueva generación de gitanos a situaciones de pobreza. La pobreza no la corrige una prestación. La palía. Pero lo que da salida a las personas en situación de pobreza es la llave de la educación y del empleo. Por eso, ¿qué es lo que quiere la Fundación Secretaria O'Gitano? Trabajar en alianza con otras entidades gitanas, con otras entidades del sector, con la Administración, pero, sobre todo, pedir implicación a los propios poderes públicos para que se pongan las medidas correctoras, las medidas específicas que se necesitan para este gran salto generacional de la población gitana. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad. Nuestro marco legal, tenemos un marco legal, dices, tienes garantizado el artículo 27 de nuestra Constitución, el derecho a la educación. Tenemos el 9.2 que nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando hay situaciones de desventaja educativa. Tenemos la estrategia de inclusión para la población gitana que también barca un importante, digamos, reto en materia educativa. Tenemos las recomendaciones del propio Consejo de Europa que nos dicen la situación de la población Roma, porque esto es alarmante en toda Europa, la situación de la población Roma debe cambiar y nos dicen cómo debemos hacerlo. Marco jurídico, recomendaciones europeas, las tenemos. Lo que se necesita realmente es voluntad y trabajo. Y yo creo que es por lo que nosotros apostamos. Y lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Los poderes públicos no pueden mirar para otro lado. Los gitanos y las gitanas, las familias gitanas, tenemos que coger el reto educativo. Tenemos que saber qué es lo mejor para nuestra generación. El progreso va a venir, la defensa de nuestra cultura, la defensa de la propia identidad del pueblo gitano va a venir de la mano de la educación. Y cuando hacemos referencia a esto, haré dos reivindicaciones más. La historia y la cultura del pueblo gitano está en nuestra norma, pero no está en nuestras aulas. Y ya es hora de que los gitanos y las gitanas seamos un reflejo en nuestros libros de texto, que nuestros compañeros de clase nos conozcan. Miren, al año que viene hacemos los 600 años de la entrada de los gitanos en este país. Un 12 de enero de 1425 por el reino de Aragón, que como yo además soy aragonesa me lo pongo muy contenta. Con lo cual, y te das cuenta que cuando compartes esto somos un pueblo desconocido. El desconocimiento cuando hablamos de sistemas inclusivos también tiene que ver mucho con esto. ¿Quién conoce a los gitanos? ¿Qué realidad se conoce de los gitanos? Muy poca. ¿Qué historia? ¿Qué aportaciones al lenguaje? ¿Cuál es la actualidad? ¿La heterogeneidad? También queremos que esto se corrija. Y por otro lado, un sistema nunca será inclusivo, nunca será respetuoso con el derecho a la no discriminación si tenemos centros segregados y aulas segregadas. Y esta es una realidad que se puede compartir y que se tiene en esta ciudad y que se tiene en casi todas las localidades de nuestro país. Por lo tanto, tenemos grandes retos. Hoy vamos a compartir con ustedes nuestros datos, el estudio que hemos realizado. También intentamos ser una entidad muy pragmática y muy objetiva y ofrecer datos objetivos y propuestas para la búsqueda de soluciones. Y lo que queremos es implicación para garantizar el derecho a la educación y realmente apostar por una sociedad cohesionada. Gracias. Muchas gracias. Después de esta exposición con tanta pasión y que además es la realidad, ahora ya vamos a entrar de lleno en la presentación de los datos porque esas van a aportar evidencias de cómo está la situación educativa de la comunidad gitana en España y a partir de ahí pues seguir trabajando en lo que tenemos que trabajar. Así que invito a la mesa al director adjunto de la Fundación Secretaria de Gitano Isidro Rodríguez Hernández. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias ya se han dado a la sede del Parlamento y a las autoridades que nos acompañan, a las entidades gitanas de Cantabria, es un placer teneros aquí y a las personas que nos acompañáis del ámbito educativo, de la universidad y también quienes trabajáis con la población gitana. Yo creo que en la presentación ya se ha dicho la esencia de lo que dice este estudio. lo importante en realidad, cuál es la gran situación de desventaja y qué es lo que hay que hacer. Creo que nuestra directora general al consejero de Educación ya le ha dicho en nombre de lo que son las autoridades educativas de nuestro país en general que hay una tarea que les toca y que tienen que remangarse. Creo que ya se ha dicho en esencia qué pasa y qué hay que hacer. Ahora lo que vamos a mirar con un poco más de detalle es los datos que aparecen en el estudio. Para nosotros presentamos el estudio hace unos meses en el Congreso de los Diputados en Madrid y ahora se va a ir presentando en todas las comunidades autónomas. Esta es la primera presentación. Para nosotros es un placer sincero estar aquí porque el secretario gitano vino a Cantabria de la mano de un grupo de profesores y por eso esto cierra un poco el círculo y tiene mucho sentido de la mano de un grupo de profesores que hoy nos acompañan por cierto comprometidos con la situación de la población gitana aquí en Santander que crearon una asociación con un objetivo acompañar a los niños a las niñas del poblado de la cabaduca y que cuando ya cumplieron su objetivo esto es inusual no lo hace nadie cuando cumplieron su objetivo y acabó el realojo de la cabaduca ellos dijeron bueno nosotros ya hemos acabado alguien tiene que seguir acompañando a los niños a las niñas gitanas pero hay que hacerlo ya de una manera más estable y profesional y nos llamaron y nos dijeron oye aquí los dejamos locales los dejamos sitio los dejamos tarea y les quiero agradecer enormemente aquel gesto de compromiso y de generosidad y hoy y espero además haber cumplido esperamos haber cumplido con dignidad ese encargo que nos hicieron y hoy venimos a hablar de eso de educación han pasado de aquel momento al que me refería han pasado más de 20 años probablemente y el estudio este va a hablar de qué ha pasado de alguna manera en esos 20 años para bien que ha habido muchos avances y para mal también en la en la infografía que se les ha dado y en esta pantalla tienen un código QR en el que se pueden descargar el estudio completo el informe ejecutivo que tiene buenos datos y están bien explicados la situación educativa del alumnado gitano lo decía bien nuestra presidenta la fundación secretaria o gitano y las entidades gitanas nacen y han nacido para el progreso del pueblo gitano para el avance y hay para todo el mundo hay dos vectores claros en nuestra sociedad de progreso uno es el empleo otro es la educación en el ámbito del empleo la comunidad gitana española las personas gitanas en las últimas décadas han avanzado muchísimo se ha mejorado bastante hay muchas desigualdades pero ha habido un gran avance que se traduce en unas mejores condiciones también en los hogares en la medida que se va accediendo a empleos más protegidos en el terreno de la educación no ha sido así la educación y quienes estamos aquí todos lo sabemos es el ideal ilustrado hoy se ha dicho bien el ascensor social el progreso de las personas y de los pueblos viene de la mano de la educación y si no uno permanece pero no prospera y no tiene un futuro mejor y esto es lo que para mirando con perspectiva para la población gitana no ha habido avances o se ha estancado y es uno de los problemas una de las alarmas que han saltado y hay un poco culpa de todos hemos confundido el derecho a la educación con la escolarización las familias gitanas en las últimas décadas han hecho un gran esfuerzo dense cuenta que cuando estrenamos la democracia los gitanos no estaban en el sistema educativo no había una ley que les amparara y que también les dijera que tenían que estar por decirlo así entraron en el sistema hace dos días y hubo un momento en el que se hizo un gran esfuerzo por la escolarización y las familias gitanas lo hicieron y hoy todos los niños y todas las niñas gitanas están escolarizados pero el derecho a la educación es otra cosa no es la escolarización es garantizar un futuro mejor es garantizar efectivamente que que uno prospera que uno se desarrolla educativamente y eso es lo que no ha ocurrido y nos hemos dormido todos en los laureles y nos hemos dormido en los laureles además con algo muy negativo que se ha señalado a las familias gitanas nos hemos quedado conformes diciendo no estudian porque no quieren si quisieran pues estudiarían y nos hemos olvidado que la garantía al derecho a la educación y lo ha hecho muy bien nuestra directora general es una obligación viene en la constitución le corresponde a los poderes públicos garantizarlo porque es un derecho fundamental y hay que esforzarse en que sea real nos hemos dormido todos en los laureles incluso las entidades que los niños y las niñas están en el colegio y ya está pero no hay progresos no hay acceso escolar y eso es lo que dice este estudio y es lo que nos interpela y es la principal conclusión del estudio el derecho a la educación que es uno de los derechos sagrados en nuestra constitución no está garantizado para los niños y las niñas gitanas en nuestro país y eso es un problema no solo de los gitanos que sí porque lo padecen es un problema de esta sociedad y eso es lo que cuenta y nos va a contar este estudio y vamos a desgranar brevemente y un poco primero los estudios para qué hacerlo y más en estos tiempos para no ir con palabras para aportar evidencia científica sobre cuál es la situación cuando hablamos de desigualdad ponerle números y decir cuál es esa desigualdad pero además es que para el caso de la población gitana en Europa hay recomendaciones de los organismos internacionales del Consejo de Europa de la Agencia Fundamental de Derechos Fundamentales de la Comisión Europea diciendo para que se prospere hay que tener datos hay que saber qué pasa hay que tener datos con apellidos además no vale decir en España la situación educativa es sino en España la situación educativa es una pero luego cuando vas mirando con lupa a la población migrante o a los niños y las niñas gitanas esa varía ¿qué nos dicen los organismos internacionales? hay que tener datos para poder tomar decisiones políticas y además en el caso de la población gitana hay una estrategia nacional para hasta 2030 que nos obliga a dar a producir avances en definitiva hacemos estudios para orientar las políticas para reducir y compensar las desigualdades y a todos ustedes que tienen al consejero y a todos ustedes que tienen responsabilidades públicas el tomar estos estudios justamente como una oportunidad para tomar decisiones y para cambiar esas cosas este estudio en concreto es un buen estudio que hace tres cosas nos da una foto de cuál es la situación educativa del alumnado gitano y de la comunidad gitana en el año 2023 una foto muy valiosa pero hace otra cosa utiliza todos los indicadores estándar educativos y compara cuál es la situación del alumnado gitano con el alumnado general y podemos medir entonces cuáles son las distancias y dónde están y hace una tercera cosa se hizo un estudio similar hace diez años con lo cual está viendo cuál es la evolución que ha pasado en una década para el alumnado gitano esas son las virtualidades que tiene este estudio se trata de un estudio bueno ya decía con los indicadores estándar educativos hecho por un equipo de investigadores por Fresno Consulting se basa en una encuesta a hogares se han hecho mil setecientas encuestas que dan cuenta de la situación de siete mil doscientas personas en toda España está además desagregado y es significativo por tramos de edad de manera que los datos que se dan para infancia para educación infantil secundaria etcétera son datos valiosos o son datos significativos también se hizo una encuesta a centros educativos a aquellos centros educativos que en la encuesta las familias decían creían que había mucha concentración de alumnado gitano en esos centros que sus hijos estudiaban mayoritariamente con otros niños gitanos y entonces a esos centros se hizo además una encuesta se ha hecho una encuesta a ciento sesenta y seis centros en toda España lo cual en esto se basan los datos que vamos a ver ahora el estudio como verán es muy rico tiene muchísimos datos pero nos vamos a centrar en unos pocos este gráfico que tienen aquí ya de por sí es muy significativo la línea de arriba el rojo más clarito es la tasa de escolarización de la población general española la línea de abajo la roja oscura del alumnado gitano y verán que hay una parte donde coinciden que es la enseñanza es la tasa de escolarización es la parte el tramo obligatorio quiere decir que todos los niños y todas las niñas están escolarizados ese es el problema y la trampa pero cuando ya vas viendo al principio que es la educación infantil los primeros años ves que hay una diferencia unos están más incorporados en el sistema educativo ya los niños en las niñas gitanas mucho menos y más tarde pero sobre todo a partir de los 16 años ven que esas líneas ya divergen totalmente tres son las grandes hallazgos o conclusiones de este estudio uno que la desigualdad es muy intensa no que haya desigualdad no que los niños gitanos están un poco peor que la población sino que la desigualdad es muy muy intensa para cada indicador para cualquier indicador la diferencia es de muchos puntos en ocasiones de hasta 50 puntos de distancia por lo tanto no es que haya desigualdad sino que hay una desigualdad abismal inaceptable segundo hallazgo es una situación y este es decía Sara Jiménez y les pone un nudo en el estómago esto ha sido frustrante para todos y supongo para todos los que estáis aquí que trabajáis y habéis trabajado en la educación con alumnado gitano ha pasado una década una década diez años de progreso en este país y no ha habido avances en la situación educativa del alumnado gitano solamente ha habido un avance en la educación infantil ha habido una mejora y en algunas cosas incluso como vamos a ver ahora se ha empeorado han pasado diez años en un derecho fundamental y se está yendo para atrás o se está en una situación de estancamiento eso es inaceptable inaceptable para todos para la sociedad española y por supuesto para las familias para los niños y las niñas gitanas tercero hallazgo no es que esté estancado es que además vamos a peor en el tramo ya de los jóvenes la juventud española en general ha mejorado su situación educativa se ha reducido el abandono educativo se tiene cada vez más competencias los jóvenes gitanos y gitanas al contrario se han empeorado con respecto a hace diez años hay más abandono educativo si se dan cuenta esto el que se agrande la brecha es demoledor quiere decir que no estamos confluyendo cuando se habla de incorporación social de inclusión no se está confluyendo sino que se está divirgiendo que los jóvenes gitanos y gitanas hoy en día cada vez van a ser más desiguales con los jóvenes de la sociedad en general eso es dramático eso es inaceptable de nuevo pues esos son los tres principales hallazgos de este estudio y yendo a lo concreto ya decía el estudio tiene muchísimos datos muy rico pero hemos concentrado en cinco grandes indicadores de desigualdad cinco grandes resultados clave que recorren un poco todo el itinerario educativo lo contaba bien y lo ha resumido bien nuestra directora general todo empieza ya en la educación temprana las desventajas empiezan muy temprano y ustedes saben que es en esos primeros años donde uno se conforma también cognitivamente donde desarrolla ya capacidades básicas que luego se van a traducir en mejores desempeños pues ahí ya empezamos aunque ha habido mejoras en ese en esos años pero ahí empezamos con una desventaja de partida un niño una niña gitana cuando va a acabar la educación infantil su esperanza se llama así su esperanza de vida escolar va a ser de 12 años va a estar 12 años en el sistema la esperanza de vida escolar de un alumno estándar de la población española va a ser de casi 19 años hay ahí seis años más de seis años de diferencia y ya no hablo de la calidad de lo que estudia sino de estar en el sistema pero la tasa neta de escolarización en esos años de educación infantil para la población gitana no llega al 50% para la población general está en el 69% o sea ya desde el comienzo la desigualdad o la desventaja es el punto de partida no se parte del mismo lugar pero llegamos a primaria la educación primaria ya en la parte obligatoria de nuestro sistema educativo y ahí ya el desfase se va viendo lo decía también Sara Jiménez ese dato que hay ahí que en tercero de primaria cuando los niños tienen ocho años ya haya casi un cuarto de los niños y las niñas que han repetido curso pues nos dice mucho en tercero de primaria ya hay un desfase educativo muy serio eso va aumentando llegas a quinto de primaria y ya un 40% de los niños y las niñas han perdido por lo menos un curso algunos han perdido ya dos cursos o sea se acaba la etapa primaria que es donde empezamos a formarnos y se acaba ya con un desfase con una desventaja seria seguimos en el itinerario y se van concretando ese desfase llegas a la secundaria llegan los niños y las niñas gitanas llegan en primero de la ESO en muchas ocasiones ya con 12 o 13 años a los 15 años la gran mayoría están en segundo de la ESO o con 16 años ya acaba el periodo de la enseñanza obligatoria y te encuentras chicos y chicas que vienen acumulando vienen arrastrando durante años un desfase educativo que están desmotivados que les faltan conocimientos y competencias que no se les ha apoyado que están a la cola en sus aulas y que tienen ya 16 años y tanto ellos como sus padres piensan que hay algo mejor en la vida que hacer que estar ahí cruzado en un aula con los brazos cruzados y se deja la escuela legalmente a los 16 años pero con una tasa de fracaso escolar que la definición del fracaso escolar es esa jóvenes entre los 16 y los 24 años que no se han graduado en la ESO en la ESO está graduado todo el mundo en la población general solo hay un 4% de jóvenes que no se gradúan en la ESO hoy es lo mínimo tener la graduación en la ESO para desarrollarte en la vida el 62% de los jóvenes gitanos no tienen la ESO y hace 10 años era el 63, algo por ciento o sea no ha variado no ha variado esto es alarmante el que haya esa tasa de fracaso escolar imagínense que espera ya el futuro si con 16 años ya está no tiene ni tu título de la ESO el siguiente paso es el abandono educativo que este es el indicador por cierto que aparece en todos los datos en las televisiones en los periódicos el que se maneja porque nadie habla de fracaso escolar porque casi no hay fracaso escolar excepto para los gitanos el dato del que se habla es este del abandono educativo y en realidad para los jóvenes gitanos lo que era fracaso escolar ya y para todos se traduce en un fracaso social lo que está ocurriendo como decíamos antes es que para la juventud española se ha reducido mucho hace unos pocos años estábamos a la cola de la Unión Europea con un 25% de abandono educativo se ha reducido mucho ahora está en un 13% nada más y para los jóvenes gitanos es del 89% la definición de abandono escolar es jóvenes entre 18 y 24 años que ya no continúan estudios reglados es el 86% y esto ya son aquí ya se cristalizan las desigualdades para siempre ya son trayectorias vitales la de un joven una joven de la población general y un joven una joven gitana son trayectorias ya divergentes y cristalizadas para siempre y para la siguiente generación así es como se mantiene la pobreza esto es pues es un fracaso social de toda nuestra sociedad pero que quien lo paga o lo pagamos en la cabeza de los jóvenes gitanos y de las siguientes generaciones y en términos como se decía antes de pobreza eso no lo resuelve el ingreso mínimo vital eso lo resuelve un sistema educativo inclusivo que eso se dice mucho pero que luego en las prácticas no se hace y el último elemento el último indicador es la segregación escolar estas cosas les pasa también a los gitanos que no les pasa a nadie más en un país rico próspero avanzado como es el nuestro seguimos teniendo colegios segregados eso lo podemos llamar como lo llamemos le buscamos las explicaciones que queramos no es que los gitanos les gusta estar juntos es que los no gitanos no quieren que los niños lo llamemos como le llamemos que haya colegios donde niños gitanos estudian con otros niños gitanos y con unos pocos migrantes eso es discriminatorio los organismos internacionales lo están señalando y en nuestro país en cualquier ciudad hay colegios segregados en esta ciudad en la que estamos hoy lo sabido todavía queda alguno pero también hay de las mejores prácticas que se han hecho en revertir la situación de segregación escolar lo cual demuestra que todo lo que estamos viendo en realidad si uno se aplica tiene solución y las cosas se invierten formarse de manera separada de los demás en realidad es atenta contra derechos fundamentales no garantiza la convivencia no garantiza tener una sociedad como decía el consejero la educación es para generar cohesión social pues no estamos generando cohesión social si lo que tenemos son centros los niños están estudiando en centros segregados y además la calidad educativa encima es peor porque si dices no están en centros segregados pero buenísimos salen de allí vamos no es que encima son de mala calidad y los niños abandonan igual y salen con una mala formación con lo cual todo esto pinta como decimos un panorama pues un poco deprimente como dice ahí hay un círculo perverso de inequidad que empieza así los niños y las niñas gitanas van a tener un ciclo educativo mucho más corto pero mucho más corto y luego menos exitoso con peores resultados se traduce en desmotivación en repeticiones de curso en desánimo y en abandono temprano y eso va generando que la brecha esa que tenemos educativa vaya aumentando pues decimos mira vamos poquito a poco pero las cosas se van mejorando pues que no se van mejorando al revés van aumentando incluso eso nos tiene que interpelar a todos que es lo que pretende hacer este estudio comentar y cuáles son las causas la mayor parte de la población las tiene claras que los gitanos no quieren que los niños estudien le sacan del colegio y tal pero esa explicación no nos vale decía la directora general sí hay razones dentro de las casas de los gitanos que de repente probablemente no sea la educación no ven en la educación ese ascensor social del que tanto hablamos porque nunca ha estado disponible para ellos en realidad porque no lo ven esto que siempre se decía en mi generación mucho si estudias vas a tener ahí un futuro mejor y tienes referentes de cuál es ese futuro mejor lo puedes ver una familia gitana estándar no puede entrever ese futuro mejor porque estén estudiando y claro que hay un decidit pero ojo hay unas responsabilidades que no les corresponden a las unas les corresponden a las familias gitanas a los alumnos gitanos también y a otras que le corresponde a esta sociedad y específicamente a los poderes públicos y específicamente a las autoridades educativas ¿cuáles son algunos de esos factores? uno se apuntaba muy bien al principio se nos olvida también que la población gitana siempre ha estado en la cola de esta sociedad y sigue estándolo esta sociedad ha prosperado pero los gitanos todavía están en la cola la pobreza no es que haya mucha pobreza es que afecta a amplias capas de la población gitana al 86% están por debajo del umbral de la pobreza pero es que un 46% casi la mitad de las familias están estadísticamente en situación de pobreza extrema las rentas que reciben en el hogar están por debajo del 30% de la mediana de ingresos eso es mucha pobreza y ustedes saben todos quienes están aquí que estudiar cuesta mucho dinero además gastamos mucho dinero en la formación de nuestros hijos y nuestras hijas y es difícil que en hogares donde hay mucha pobreza donde no hay los padres la mayor parte de los padres no tienen tampoco formación cuando llega un niño a casa le dicen ¿qué deberes tienes que hacer? venga yo te ayudo ni pueden ponerle un profesor particular ni tienen a veces una mesa donde hacer los deberes ni el lugar adecuado para hacerlos y luego además sale caro hay que llevar materiales actividades extraescolares etcétera pónganse en la situación de una familia gitana estándar y luego con pocos incentivos en relación a la educación esto que decíamos del ascensor social no entrever un futuro brillante que por cierto en la encuesta los padres de los niños pequeños tienen expectativas buenísimas con los niños a ver si llegan a la universidad pero esas expectativas se frustran rápidamente hay un contexto social muy malo para la situación del alumnado gitano pero para eso está el sistema educativo para compensar las desventajas y eso es lo que no está haciendo nuestro sistema no está compensando las desventajas damos medidas generales y no específicas tenemos los programas PROA para evitar el abandono educativo pero son inespecíficos como si alguien tiene una enfermedad y le recetan un antibiótico de amplio espectro para paliar el daño inmediato está bien pero luego lo que te hacen es buscar cuál es el antibiótico necesario eso no lo hace nuestro sistema educativo no entiende que tiene que usar ya el microscopio que tiene que ir a lo concreto a compensar desventajas de aquellos que tienen desventajas no de los que no las tienen por tanto nuestro sistema no está haciendo sus deberes o no está siendo útil lo decía también Sara Jiménez esto puede parecer anecdótico pero en realidad resume muy bien lo que pasa que los gitanos lleven 600 años en la península ibérica no en España que no existía y que nuestros libros de texto cualquier niño o cualquier niña pueda saber quién son los inuik o no sé quién y no sepan quién son los gitanos y que los niños y las niñas gitanas lleguen a clase y no puedan ver en un libro quiénes son los gitanos qué les ha pasado de dónde vienen eso es pero es un síntoma de lo que nos está pasando no hay una adaptación a la realidad educativa del alumnado gitano nuestro sistema que tiene que ir hilando fino y compensar desventajas porque eso sí hablamos de inclusividad educación inclusiva la nueva ley lo dice en todas partes pero luego tiene que traducirse en prácticas concretas que no se están llevando a cabo y por último como decíamos el drama de la segregación escolar no es que haya muchos centros segregados en nuestro país pero los niños y las niñas gitanas en casi un 40% estudian en centros segregados se entiende esto no hay muchos centros segregados pero el alumnado gitano estudia en centros segregados están muy segregados y eso es también un factor que incide de manera grave ¿qué se puede hacer? porque claro que se pueden hacer cosas y se apuntaban también esta mañana en el estudio y en el resumen ejecutivo se dan diez medidas pero nos vamos a referir a tres concretas y eficaces la primera que se está pidiendo es un plan específico de refuerzo y de orientación y de refuerzo educativo porque ya hemos comprobado que funciona lo decía bien nuestra directora esta mañana si tú a los niños y las niñas gitanas les das pues lo que se hace refuerzo educativo que tengan un profe para hacer los deberes cuando llegan a casa para preparar los exámenes etcétera esos niños su éxito es del 80% y los que titulan en la ESO el 80% continúan estudios medios llevamos tenemos un programa ya de 15 años en toda España y tenemos datos y funciona pero desde la administración pública hay dos buenos ejemplos nuestro programa es un buen ejemplo pero desde la administración pública cogió este mismo modelo la Generalitat Valenciana por ejemplo y puso lo hizo desde lo público y a lo grande en 30 todavía está funcionando en 30 barrios donde vive población gitana por las tardes hay clases de refuerzo educativo de primaria de secundaria de posobligatorios con profesorado bueno tienen muy buenos medios un profesorado algún educador hasta un psicólogo etcétera haciendo específicamente para alumnado gitano refuerzo y apoyo escolar eso cambia las cosas pero si yo tengo un programa inespecífico el PROA y lo hago en toda España para los alumnos que van si no me van los gitanos pues bueno no van porque no quieren ya sabes como son pues así no solucionamos nada pasan los años y no solucionamos nada por tanto lo que pedimos lo que exigimos lo ha dicho bien nuestra directora general porque es una obligación democrática y como ciudadanos lo que exigimos es que haya una respuesta tenemos un problema específico nuestro sistema tiene un problema específico con el alumnado gitano solo con el alumnado gitano ni siquiera con otros grupos hay un problema de estas características pues hay que dar una respuesta específica el tiempo que sea necesario una década o dos décadas pero hay que darla eso es lo que hace un sistema educativo inclusivo y eso es lo que exigimos y lo que pedimos y lo que sale como conclusión en realidad de estos datos o de esta evidencia de estos datos segunda cuestión garantizar la educación infantil ahora llega muchísimo dinero de los fondos europeos de garantía infantil lo que pedimos es que tengan un impacto real en la infancia gitana que se garantice que los niños y las niñas gitanas que se facilite que se incentive que se puedan incorporar a edades tempranas a la educación infantil en el primer ciclo y en el segundo ciclo y que se haga un esfuerzo específico para que eso suceda informando acompañando a las familias haciendo que sea gratuito el acceso a la educación infantil porque si se empieza como ustedes saben bien la educación a edades tempranas el éxito educativo no ocurrirá lo que está ocurriendo en primaria o no ocurrirá de la misma manera y tercero revertir la segregación y decía y aquí en esta ciudad tenemos un ejemplo el colegio María Sáenz de Santuola que le dimos un premio hace unos años por eso era un centro segregado donde iban los niños y las niñas del poblado de la cabaduca y donde nadie más quería ir porque ahí iban los gitanos ahí había profesores comprometidos se metieron medios se hizo un buen trabajo y ese colegio se fue haciendo atractivo para otros no gitanos y fue cambiando su situación la segregación escolar no es de cerrar centros donde haya es un proceso que es lo mismo una consejería de educación tiene que planificar cómo voy a ir acabando en los años que tarde cinco seis en diez años cómo voy a ir acabando con mis centros segregados poniendo normas para evitar la concentración mejorando los centros es ir revirtiendo la situación y muchas veces aquí hay un equívoco se pone en contraposición el derecho a la libre elección de centro con el derecho a no tener una educación segregada y no tienen por qué ser derechos contrapuestos se pueden perfectamente conveniar y llevar adelante y lo único es claro hay que poner normas en algunos centros donde ya hay una concentración excesiva para que siga aumentando y son normas ahí muy específicas por tanto hay soluciones lo que hace falta y es lo que esperamos que contribuya a este estudio es como se decía también esta mañana tener voluntad política a ser conscientes primero del drama social que esto significa para los gitanos pero para toda esta sociedad y de que eso es inadmisible en un país democrático y de calidad y de derecho como es el nuestro y eso nos tiene que interpelar a todos los agentes sociales que estamos aquí muchas gracias escucharnos bueno hemos presentado el estudio los datos son alarmantes tenemos que seguir trabajando conjuntamente aquí tenemos buena representación para que nos acompañéis en este en este proceso y ahora mismo la mejora de la situación educativa de la población gitana con respecto al resto de la población es un derecho y una aspiración irrenunciable hay experiencias como nuestros programas los programas que la Fundación Secretaria de Ojitano llevamos desarrollando desde el 2009 que han mejorado y han producido cambios ahora seguidamente voy a dar paso a una mesa de testimonios de participantes en nuestros programas y de familias que también están dentro de nuestros programas para que para que nos cuenten en primera persona esos avances porque hay situaciones que ya están cambiando y que son una realidad y que esa realidad es el futuro el futuro que va a arrastrar a muchas más personas gitanas y familias gitanas para que la situación educativa de la comunidad gitana vaya cambiando poco a poco así que doy paso a Saúl Jiménez que va a coordinar la mesa doy paso a los estudiantes Alfredo Ramírez y Antonia Hernández y a las madres Joana Ramírez y María Navarro Muy buenas vamos a empezar ahora con una de las partes que me parece más especiales en actos como estos que es dar la voz a los verdaderos protagonistas una vez que conocemos la situación de los estudiantes gitanos conocer los testimonios de los estudiantes y también de las familias vamos a contar con buenos ejemplos de personas gitanas que han decidido apostar por su formación invertir en su futuro para poder optar a mejores condiciones de vida y esta aspiración tiene que pasar necesariamente por la mano de la educación y hoy nos van a acompañar resumo brevemente luego ellos se van a presentar mucho mejor si me falta algún dato o algún título me corregís va a estar Alfredo Ramírez que tras finalizar el título de educación secundaria realizó el ciclo formativo de grado medio en operaciones de laboratorio y finalmente continuó hacia el ciclo formativo de grado superior de análisis clínico y control de calidad superado y ya solo queda pendiente el módulo de prácticas también contamos con Antonio Hernández que es un caso muy interesante porque retornó al sistema educativo 15 años después de haber dejado los estudios se dio una segunda oportunidad para poder completar la educación secundaria obligatoria y también el ciclo formativo de grado medio en atención a personas en situación de dependencia pendiente solo de las prácticas ¿cierto? y como no puede ser de otra manera también tenemos que escuchar las voces de las familias y contamos con dos madres nos acompaña Joana Ramírez que ha participado en la Fundación Secretaria de Ojitano en diferentes proyectos de igualdad y también hay que decirlo es la orgullosa madre de Alfredo y Abel y Abel bueno y también tenéis una hija que también estudia nos vais a contar luego que es una familia de hijos estudiantes y también a María Navarro que participa junto con sus hijos en el programa Promociona para mejorar el desarrollo educativo a través de sesiones de orientación educativa coordinación con los centros y además trabaja en algo que nos parece muy importante y es que los padres y las madres disfruten vivan con los centros si está en el proyecto de grupos interactivos que nos contarás son perfiles muy interesantes son perfiles diferentes y yo sería muchas preguntas tampoco quiero ser pesado pero la primera es obligatoria es contándose bueno brevemente como queráis cómo ha sido vuestra vuestra trayectoria educativa qué dificultades os habéis encontrado si es que ha habido alguna cómo las habéis solucionado y sobre todo por qué os habéis atrevido a dar el paso a los estudios posobligatorios vais a hablar los dos así que quien quiera a ver yo mi trayectoria mi trayectoria en el colegio fue normal porque mi grupo en mi grupo había cinco gitanos conmigo fue normal hasta que llegué al séptimo y repetí entonces ahí terminaba había reforma escolar que terminaba la EGB y empezaba la ESO entonces me cogí una profesora y me metió a un grupo de compensatoria entonces yo vi el nivel que era muy bajo y me dijo si te metes aquí terminas octavo y terminas con el abogado escolar y yo le dije que no yo quería repetir repetí después pasé a segundo de la ESO y ya tenía 15 años y el jefe de estudios me dijo Antonia hay un curso de garantía social de peluquería y estética pues yo fui estuve dos años después estuve en la academia de peluquería un año terminé y ahí en ese año me presenté por libre para sacarme el graduado escolar y lo aprobé después me saqué el carnet de conducir y hasta seguida empecé a trabajar y después de 15 años trabajando yo por orgullo propio dije voy a sacarme el graduado escolar y junto con la fundación me ayudaron a sacar a matricularme pusieron profesores a mi disposición para ayudarme en las tareas y los exambles y los saqué y ahora he terminado un grado medio pero tampoco penséis que se va a conformar en esto porque ya nos ha dicho que las prácticas termina ahora que quiere hacer el superior de integración social para trabajar en este sector que es lo que le gusta a ella vale luego debes hacer más preguntas porque has dicho cosas muy interesantes de esto abel cuéntanos un poco tu Alfredo perdón pero sabía es que al final me sale el nombre de su hermano que son gemelos y los confundo Alfredo bueno mi paso por lo que es la educación fue más normal de modo de que yo nunca destaque ni para bien ni para mal siempre desde el principio de la escolarización pues era un alumno medio el problema fue yo por diferentes motivos pues cambié de centro varias veces y cuando pasaba de un centro a otro siempre tenía el mismo problema que es que desde el primer minuto que yo ponía un pie en el colegio o en el instituto ya me querían mandar a los grupos segregados cosa que yo no yo no quería porque veía que era pues un nivel inferior o y no me gustaba la mente que había allí y todo el paso que he tenido sobre todo por la secundaria obligatoria siempre ha sido un poco contracorriente por ejemplo a mí me pilló sobre tercero y cuarto la ley de las matemáticas académicas y las matemáticas aplicadas y yo en principio yo quería coger las matemáticas aplicadas porque ya no solo son la propia asignatura de matemáticas sino otras que van de la mano como era física biología química que a mí pues me interesaba formarme en ello y tuve que luchar un poco contra los profesores de decir oye que yo quiero estar aquí que yo quiero avanzar en este campo y bueno al final tercero sí que lo tuve que hacer por aplicada pero en cuarto ya cuando me cambié a las matemáticas académicas que ahí sí que había más cambios de asignaturas que no pasaban tercero pues ahí recibí tanto apoyos como dificultades muchos profesores que apostaron por mí y me dijeron este chaval puede tirar para adelante puede ser un ejemplo y otros que no creían en mí decían este chaval va a acabar suspendiendo y ya veréis como al final bueno y al final cuando terminé la educación básica yo ya sabía tenía claro desde por obra de profesores que iniciaron un proceso de motivación decir oye tú todo cada día que te levantes por la mañana ¿qué quieres ser tú en tu día a día? ¿a qué quieres dedicar tu vida? y ese ese paso por una los profesores no siempre son ese señor o esa señora que viene a hablarte una hora de la historia de España a veces esas pequeñas charlas pequeñas conversaciones de oye ¿qué quieres hacer tú con tu vida? o ¿a qué te quieres dedicar? puede transformar muchas veces realmente en causar un futuro son esas pequeñas chispas que luego causan una llama y yo tenía claro desde ya desde ese principio que quería tirar por esta rama de la química analítica y esto y bueno actualmente me encuentro terminando la formación bueno ya veis qué perfiles tenemos con los que trabajamos bueno os han dicho cosas muy importantes y como aquí también habrá profesores yo también quiero remarcarlo que los profesores tenéis una importancia mucho mayor de lo que consideráis no solo es a nivel académico sino que el consejo de un buen profesor a tiempo te puede transformar y os lo digo yo también como gitano y que me ha interesado siempre por los temas de educación y en la facultad de educación me encuentro muy buenos profesores que siempre me han dicho cuando te prepares para dar clase tienes que pensar que en educación no hay casos imposibles y si te lo encuentras actúa como que no entonces yo creo que eso el no parar luchar dar rienda suelta apoyar a los alumnos es lo que va a servir para que creamos nosotros mismos y al final tengamos ejemplos como estos y muchos más pero bueno me parece muy interesante lo que han dicho porque han hablado de también compensatoria la facilidad con que en determinados momentos puedes pasar por compensatoria y además se hace de una manera muy rápida no siempre los padres son conscientes de ese proceso pero sí es verdad que han sido momentos en el caso de Antonia a ti te lo habían propuesto pero luego rechazaste porque el nivel no te parecía y Alfredo tu asentra ya ha salido tampoco les quedado ahí más tiempo pero sí que me parece interesante por ejemplo en tu caso no tenías un gusto especial por la peluquería ya no así te dijeron bueno mira vamos a hacer esto que sería algo similar a una formación profesional básica y eso sigue siendo también un problema porque nos orientan con mucha rapidez a una formación profesional básica que luego nos van a aportar dificultades serias si queremos continuar hacia un itinerario académico lo que es un bachillerato o una formación profesional y de hecho en el propio estudio esto se recoge en el caso de los estudiantes gitanos accedemos a un grado básico en un 28% y el resto del alumnado en un 8% entonces hay una diferencia importante y también me llama mucho la atención Alfredo que hayas decidido dar un paso adelante ya no solo hacia lo posobligatorio sino hacia una rama que generalmente no sé si es que da miedo o no nos atrevemos que son las ciencias y en tu caso la química ¿qué te motivó a hacer algo que en principio parece complejo y cómo lo has llevado? A mí siempre me había motivado la curiosidad el saber qué hay detrás de las cosas por qué las cosas ocurren qué hay detrás de los procesos y también a mí siempre me ha gustado mucho la biología me gustaba que tenga siempre libros de animales y bueno por eso sí Vale y luego también quería conocer qué idea tenéis ambos de qué dificultades creéis que a día de hoy se pueden encontrar los alumnos y las alumnas gitanas y si consideráis que por el hecho de ser una estudiante mujer gitana puede haber alguna dificultad extra o añadida ¿cómo lo veis? Pues hombre sí hay problemas porque hay mucho el entorno también y luego pues la sociedad el hecho de ser gitana pues ya te aparta y lo que han dicho en el estudio que pues ser gitana o sea que está obligada a ir por obligación y ya está entonces yo creo que debería de haber un acuerdo más entre las familias y los centros y más motivación para los niños Alfredo ¿y tú crees que las mujeres gitanas que estudian tienen más difícil o tienen que enfrentar más dificultades? Claro porque también hay un tema que es confrontar las expectativas ya no sólo de personales que puede tener esa persona de lo que espera el para él mismo sino lo que los demás esperan de él entonces tienes que es una lucha constante tanto contra las ideas que puedas tener preconcebidas como contra tu entorno eso es siempre más difícil Bueno es que escuchando me apetece hablar a las madres Joana en concreto ¿quién viene a hablar tu hijo? Hay que decirlo Bueno quería saber un poco cómo habéis vivido el proceso de que vuestros hijos no sólo terminen la ESO sino que quieran continuar cómo vivís el proceso educativo si consideráis que han tenido algunas dificultades y si siempre habéis apostado por ellos porque estudios nos ha parecido importante desde que eran niños En primer lugar quiero agradecer que nos hayáis elegido por estar aquí y decir que como madre pues me siento muy orgullosa pero también tengo mis miedos porque veo que ellos han luchado han sido constantes han abierto brecha han abierto un camino incluso en nuestra propia familia porque yo no he estudiado su padre no ha estudiado les hemos apoyado mucho sobre todo su padre que nunca se los ha llevado a trabajar que les ha animado a estudiar y el miedo mío es que han llegado hasta aquí y ahora no tengan esa visibilidad yo no pido favoritismos pero sí reconocimiento reconocimiento de su esfuerzo de su trabajo de que no lo tienen fácil ni en casa ni fuera y quisiera que tuvieran esa visibilidad para que fueran motivo de de ilusionar a otros de decir mira lo ha conseguido ha estudiado ha trabajado nadie se lo ha regalado pero él ha tirado para adelante y ahí está en ese puesto en ese trabajo en esa dirección y bueno es un poquito de eso y que me siento muy orgullosa de él de Alfredo y de mi hija Joana y María en tu caso tienes dos hijos en el programa promociona entonces has estado en las diferentes sesiones de orientación educativa en la coordinación con los centros participas en los grupos interactivos cuéntanos un poco esa experiencia de cómo ha sido tu paso por los grupos y por el programa bueno yo desde siempre he querido estar involucrada en la vida de mis hijos no solamente en este ámbito quiero ser o intento ser una madre 10 aunque tenga mis fallos entonces como la gran parte de la vida de mis hijos la pasan en el centro son 6 horas pues me gusta estar pendiente de lo que pasa porque desgraciadamente mi experiencia escolar fue muy negativa en el pueblo donde yo vivía había mucho digitalismo entonces he querido vivir quiero vivir su día a día con ellos me encanta estar presente en todas sus cosas pero en un área tan importante como es la educación y que tienen que estar sí o sí 6 horas allí pues aparte de que quiero que estudien y quiero que avancen también quiero que tengan una calidad de de tiempo que les guste ir no que sea un sitio donde haya que ir a la fuerza porque es obligación pero que no me gusta ir es lo que trato de transmitir en estos grupos que los centros tienen que ser centros donde sean gente empática que no nos intenten integrar pero sí incluir de manera que no nos sentamos amenazados como cultura porque es importante que está estar a gusto yo desde un principio vi que he intentado meterme por ejemplo en las en los centros de padres y demás y no he conseguido la aprobación que me hubiese gustado y ahora el bullying o el acoso escolar está muy presente y uno de mis hijos lo ha padecido bastante entonces trato de de intentar a ver como porque esto es nuevo para mí yo sabía que me iba a ver aquí estoy un poco nerviosa trato de mostrar que si queremos estudiar si queremos estudiar pero que los centros tienen que ser más agradables y que los niños les guste ir al colegio que en mi caso he tenido mucha suerte con ellos y así ha sido pero la falta de empatía por parte del alumnado hacia los niños gitanos es muy fuerte si tú le sumas una carencia como es un problema de aprendizaje obesidad etcétera esto se suma entonces hay muchas contras y hay que dar yo en casa no hago nada pero si yo intento explicar quién somos quién somos porque hablaban aquí de que no hay libros de texto donde expliquen la historia gitana se explica de muchas etnias pero la historia gitana no somos los grandes desconocidos entonces entonces con mi granito de arena cuando voy a los grupos intento ver que soy una más que no somos tan extraordinarios como la gente piensa porque desde la infancia los niños tienen que verlos como uno más que es lo que trato de decir y lo has dicho muy bien además me parece que has tomado una decisión muy inteligente porque existen diferentes problemas en los centros no solo académicos también conductuales de relación con sus iguales y tú has tomado una decisión que es la correcta que es acercarte más al centro participar de la vida del centro hablar con los profesores y yo creo que eso es importante porque a veces cuando tenemos problemas lo que hacemos es alejarnos poner barreras es decir el niño está en el colegio a estas horas pero hoy es problema de los profesores no es problema de todos de todos los agentes implicados en todo momento bueno muchas gracias sí que quería preguntaros una cuestión más y es que si vosotras habéis detectado que vuestra realidad cuando os tocó estudiar y la nueva generación la de vuestros hijos ha contado con diferentes oportunidades y si han sabido aprovechar esas oportunidades ¿cómo lo habéis visto? ¿os sabéis que es más fácil para vuestros hijos estudiar que los progresos en este ámbito se les están dando? sí ¿tú has tenido la oportunidad de estudiar como han podido hacer tus hijos? ah no no mucho menos me he dado cuenta de que me hubiese gustado estudiar hace poco ¿habrías estudiado tú si hubieses tenido la posibilidad? sí no lo descarto en el día de mañana cuando tenga más tiempo libre ahora con cuatro lo tengo un poco difícil bueno las segundas oportunidades pero sí si es una posibilidad sí que me gustaría además es como un reto personal a ver un buen profesor no sé quién lo ha nombrado un buen profesor es tan importante yo creo que hay que tener mucha vocación para ser profesor aunque no sé si lo sabrán creo que sí un buen profesor y un mal profesor marca a ti si te dicen eres gitana vas a ser una analfabeta de por vida te lo llegas a creer te lo llegas a creer y dices yo no puedo aprender idiomas yo no porque te hace sentir torpe y luego cuando sales del centro y aprendes más que cuando estabas en el centro pues a lo mejor no estaba en lo correcto y no es verdad sí valgo para algo más un profesor es muy importante dando gracias a Dios con mis hijos he tenido muchísima suerte han tenido profesores con un alto nivel de empatía que vuelvo a repetir que la empatía es muy importante porque está a falta el mundo de empatía si nos metiéramos más en el lugar del otro creo que el mundo cambiaría mucho es un un aquel que falta en la sociedad y cada vez más estoy contigo y Yorra ¿tú esto cómo lo ves? especialmente en tu caso porque tienes dos hijos y una hija ¿consideras que entre ellos tuvieron más oportunidades? a ver yo no tuve la oportunidad de estudiar tengo muy poquitos recuerdos de ir al colegio muy poquitos pero no fue por nada así de que mis padres no me dejaran estudiar o así fue por amor yo era la única niña en casa y me protegían y me cuidaban y me hacían como una burbuja entonces mucho de este tema no puedo hablar pero sí me acuerdo que la profesora me quería un montón y su pupitre estaba aquí y mi mesa estaba ahí y a los demás niños gitanos les llevaban a esas aulas y a mí no ella no me dejaba ella me dejaba ahí conmigo y lo poquito que aprendí y supe fue por el amor y el cariño que ella tuvo en especial conmigo porque digo que fue especial porque los demás niños sí se iban a esas aulas y yo no a mí me dejaba ahí y vi pues eso mucha exclusión que se dice ahora que en mi época y en mi idioma sería marginación que hoy en día por desgracia le han puesto otro nombre pero la sigue habiendo en esas supuestas aulas subrogadas o de no sé cómo se suele subrogadas y creo que no que no lo tienen fácil no lo tienen nada fácil que hay que una lucha muy larga muy constante y y vuelvo a repetir que nadie les regala nada que ellos son muy muy capaces si les dan la oportunidad si les animan si hay esos buenos profesores con esa buena fue porque es una profesión preciosa porque impactáis a los niños tanto de forma positiva como negativa que una palabra de cariño que un ánimo les va a marcar se les va a quedar grabado en el corazón y van a decir pues aquel profesor me ayudó pues aquel profesor me habló es enriquecedor como personas el saber que has influido en una persona positivamente que la has animado y no tengo más que decir eso les quiero decir fenomenal y que vemencia dan ganas de ser profesor bueno sí que quería hacer una pregunta más a Alfredo y Antonia y es que si consideráis que con lo que habéis hecho podéis también impactar a vuestro entorno más cercano es decir si podéis ser motor de cambio si consideráis que vuestros amigos familiares una vez que han visto que una persona en circunstancias parecidas ha podido completar no solo la secundaria sino también una formación profesional estáis animando de alguna manera a que cada vez seamos más y con el ejemplo consigan lo que ya tenéis vosotros los instintios pues a ver yo creo que sí porque cuando yo empecé a sacarme la ESO a distancia éramos tres creo y ahora la fundación lo puede decir que es un grupo bastante grande entonces yo creo que sí que se puede hemos podido hacer y en tu otro más cercano tenías sobrinas sí yo tengo cuatro sobrinas y una de ellas en uno de los actos de la fundación dijo que yo era ser un referente y además lo dijo estando y estando al lado de la madre dijo la tía la tía la referente y Alfredo ¿cómo lo ves? a ver siempre al fin y al cabo el ser humano aprende por observación siempre nadie nunca va a escalar el Everest si no ha habido alguien antes que escale el Everest siempre yo creo que es importante el buscar la motivación por distintas fuentes y una de ellas tiene que ser la observación el ver esta persona ha podido no soy el único que tiene estas ideas no soy un bicho raro y bueno creo que en todas esas cosas es importante bueno yo siempre que quiero cerrar diciendo sí que es cierto que hay muchísimas cuestiones que todavía se deben mejorar pero que no nos podemos olvidar de cómo hemos evolucionado en los últimos años han sido tremendos yo cuando hablo de esta situación con mis abuelos mis padres o mis primos es que no tiene nada que ver absolutamente nada es cierto que no estamos en la situación ideal pero por ejemplo me decía mi abuelo que él veía con envidia cómo los niños pudieran entrar al colegio y él ya con ocho o nueve años tenía que ir al puerto porque tenía que ayudar a su familia en cambio mi madre pues sí que pudo hacer la educación primaria pero no fue hasta la etapa adulta cuando ya se animó a hacer la secundaria o iniciar una FP y yo por ejemplo he tenido que hacer un esfuerzo pero es que ni la mitad de lo que tenían que haber hecho ellos si quisieran llegar a donde he llegado es decir el ascensor social hay que mejorarlo hay que engrasarlo pero en determinados momentos sí que ha funcionado entonces yo creo que eso es importante y espero que en los próximos años como mínimo sigamos en la trayectoria de mejora para todos los estudiantes y también para estudiantes gitanos así que si no queréis añadir nada más pues la mesa es muy interesante pero tengo que cerrarla bueno pues no sé si alguien quiere aprovechar para hacer alguna intervención yo os quiero dar la enhorabuena porque realmente me ha gusto escuchar ejemplos que luego son referentes para otros y aquí al final se trata de aportar soluciones reales que se puedan llevar a cabo y que si luego funciona se sigan realizando y si no funciona se cambia pero los datos es cierto que a pesar de todos estos ejemplos tan estupendos que hemos escuchado los datos no son buenos entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal y hay que proporre cambios porque si seguimos haciendo lo mismo pues los datos irán siendo malos está claro que hay que hacer buenos diagnósticos buenos análisis para saber dónde estamos y a partir de ahí empezar a revertir la situación la clara brecha que hemos visto que tiene la comunidad gitana con el sexo de población por muchos factores hay factores que la comunidad gitana son estructurales estructurales porque nacen con pobreza nacen con situaciones en clara desventaja que muchas veces y con vidas muy complejas que muchas veces pues se ofrecen un montón de dificultades que nos ofrece el resto de la población entonces bueno pues parte de la desigualdad es a partir de la desigualdad clarísimamente que es lo que han explicado Sara y Fidro es difícil querer lo que no se conocen y también sería muy importante por vuestra parte que todo esto que decimos la historia del pueblo quizá no es verdad todo esto lo puede querer por si lo conoce si lo conoce me parece que quiere intervenir Paco simplemente una pequeña anécdota que es la comunidad dentro de que ahora mismo pues son muchos los recuerdos que te dicen pero yo sí que quisiera dejar constancia de que si en los años 90 cuando se hablaba de la integración escolar de la incursión de la incursión de la incursión alguien se lo ocurre decir o plantear que en el año 2024 que iba a haber un cantar y un colegio se llegara se hubiera echado las manos a la cabeza y alguien se hubiera desmayado como demonios hemos llegado a esta situación con lo que costó integrarla incluirla en las fuentes de los colegios con lo que se luchó porque todos los niños tenían que ir en los espacios famosos como demonios se han podido permitir colegios empleados es inconcebible y eso no es una cosa de tal es una cosa de planteamiento ético de planteamiento social etc cómo se ha podido hemos podido llegar qué retroceso tan grande se ha podido bueno pues buenos días directora general directora territorial director general también del gobierno de Cantabria diputados bienvenidos todos integrantes de la fundación también presentes hoy en esta sala señoras señores solo dos palabras muy breves para agradecer y reconocer vuestra labor vuestra presencia vuestro trabajo de agradecimiento por elegir esta casa el parlamento de Cantabria para presentar datos que son de claro interés público y que entiendo merecen difusión y reflexión y de reconocimiento por el esfuerzo de la fundación secretaria dojitano para perseverar en el seguimiento de los programas educativos todos somos conscientes de que la educación es la clave para nuestra sociedad para todos sus colectivos y en este caso para la juventud gitana de nuestra región de Cantabria y de nuestra nación que es España estoy seguro que no solo en el parlamento sino también en el gobierno regional de Cantabria se prestará la necesaria atención a los hallazgos de este estudio que se ha presentado hoy y que será en beneficio de la calidad y de la inclusividad de nuestros servicios de enseñanza muchas gracias pues y adelante con el trabajo de investigación y de explicación damos con estas palabras damos por clausurado este acto de presentación en el parlamento de Cantabria y solo me queda reiterar las gracias de esta casa a todos ustedes por vuestra presencia muchas gracias bueno gracias por estar aquí con nosotros seguir reforzando que necesitamos a los poderes públicos para llevar a cabo esta labor que desde la fundación secretaria de Ojitano estamos llevando a cabo necesitamos a los poderes públicos necesitamos a la universidad necesitamos a los centros educativos necesitamos a los diferentes agentes sociales y cada uno desde el ámbito de intervención que desarrolla necesitamos a todos de corazón para que dentro de unos años volvamos aquí y podamos decir que la situación educativa de la comunidad gitana ha revertido y que se ha reducido esa brecha que ahora mismo en el 2024 la tenemos y es importante muchas gracias que se ha reducido a la ciudad de la ciudad